Hola que tal familia grandes, bienvenidos al canal La Jardera Actual, estamos aquí de vuelta con carreras, estamos en Gran Turismo 7, tremendo Ferrari, tremendo bicharraco y nada, vamos a hacer aquí unas carreritas a ver que tal va el tema hoy, vamos a seguir recuperando un poco esas sensaciones aquí con las carreras por el canal estamos ya de camino además a la temporada de Fórmula 1, falta aproximadamente un mes, así que bueno, pues vamos allá, vamos a ver que nos encontramos hoy he estado echando un vistazo, ya sé cuáles son las tres carreras que hay disponibles, ahora os comento un poco posiblemente hoy hagamos la carrera diaria B, ahora os comento por qué, bonito este BMW bueno, pues vamos a ir entrando y os cuento un poco lo que tengo en mente, vamos a entrar por aquí al modo Sport vale bueno, por cierto, ahí que no lo comentamos nunca, ahí aparece la ficha resumen por encima tenemos 40 carreras online en Gran Turismo 7, que son bastante menos que las que teníamos en Sport pero bueno, de las 40, pues dos victorias y 27 top 5, entonces estamos más o menos, estamos cerquita del 70% de carreras top 5 que está bastante bien teniendo en cuenta lo que te encuentras aquí es cierto que la condición de piloto está en C yo creo que es porque la carrera, puede ser que la carrera diaria no cuente para piloto no estoy seguro, Deportivo la tenemos en S, pero yo creo, 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 creo lo digo por eso que pone ahí encima, veis ahí la carrera A que pone justo encima la carrera A no hay actualizaciones, entonces creo que eso es porque significa que la carrera A no cuenta lo digo porque con ese porcentaje que tenemos deberíamos estar mucho más arriba, ¿no? porque claro, como casi siempre corro en categoría A, en carrera A entonces bueno, claro, ¿qué ocurre? que en carrera diaria A, la verdad que me gusta muchísimo el vehículo es el back mono, es un cochecito muy rápido, es un monoplaza muy rápido o sea, esto sería una carrera parecida a los fórmulas, no tal cual, pero sí, este tipo de cochecitos es back mono, skip barber, en esa línea, ¿no? lo que pasa es que es el lago Mayore, y el lago Mayore hemos corrido muchas veces por aquí entonces he visto que la carrera diaria B es en Deep Forest y Deep Forest, bueno, es GT4, que es una categoría que también hemos tenido mucho por aquí pero lo guapo es que Deep Forest es un circuito que creo que no hemos hecho nunca Deep Forest, sabéis además que es un circuito de gran turismo es un circuito que no existe realmente, pero sí que es un circuito muy conocido dentro de la saga Gran Turismo lo que no recuerdo es si estaba ya en el primero o fue en el dos no estoy seguro de esto, vamos, que este es un circuito que ha estado toda la vida en la saga Gran Turismo así que bueno, faltan dos minutos para que empiece la próxima carrera lo que haremos será, saltamos esa y vamos ya a la siguiente, lógicamente, ¿vale? y luego tendríamos Suzuka, carrera C pero aquí es de estos que tienes que elegir tú, claro te pones los puntos de rendimiento, tienes tú que buscar el vehículo y tal entonces el rendimiento no está tan igualado, ¿no? entonces podemos entrar aquí en la carrera B, yo creo que es una buena opción aquí lo único claro, todas estas opciones que hay aquí es que GT4 hay muchísimos de la GT4 hay muchos hay 32 esto, bueno, ¿qué tenemos por aquí? tenemos aquí el Alfa Romeo tenemos el Mazda tenemos el BMW M4 que este es muy guapo este coche este es muy guapo, ¿eh? aquí lo que pasa es que nunca sé exactamente cuál será el más rápido tenemos por aquí el 458 Italia que este me encanta tenemos un montón de opciones tenemos el Megane que yo soy pro Megane en juegos de carreras en la versión Trophy que es muy bonita el Stiroco que es un coche en general con muy buen rendimiento el Volkswagen Stiroco hay varios hay varios que me gustan mucho aquí, ¿eh? tenemos aquí el Porsche Cayman que también me gusta no sé, la verdad es que no sé qué elegir sinceramente no sé qué elegir vale, me he metido aquí en contrarreloj ahí está ya ha equipado ya ha colocado ahí el huracán de la GT4 perfecto o sea, así probamos un poquito ¿no? sigo pegando algunas sensaciones aunque ya digo que a lo mejor pillamos otra cosita, ¿eh? esta es ahora a fondo la última si esta es la última de Deep Forest se hace a fondo a ver aquí las referencias es un circuito que yo las referencias no las tengo tomadas como en otros circuitos de la vida real, ¿vale? vale, he frenado muy pronto engaña esta frenada parece que llega muy lanzado pero tiene buen ángulo de entrada la curva aquí ahora viene la sección esta a izquierda o a derecha y ahora pasaremos por el punte dentro de un momentito hay que tener cuidado porque yo creo que hay que salir lanzado por el interior por esta parte del interior bueno, estoy aquí probando un poquito con el huracán me he metido en contrarreloj aquí estamos en la parte de los túneles que no se ve absolutamente nada esta que es la frenada más fuerte del circuito frena un poquito pronto ahí engañan un poco las referencias o sea, las frenadas por lo menos con este huracán es un circuito este que claro, no lo conozco en cuanto a referencias como otros circuitos de la vida real que aunque no hayas corrido nunca con un vehículo en concreto pero bueno el circuito lo conoces, ¿vale? esta es la última curva que es a fondo ahora nos vamos a ir metiendo ya en en la clasificación y aquí está también me ha engañado mucho antes claro, es que ahí puedes entrar en tercera pero bastante suelto es que el ángulo de entrada de esta primera curva es muy bueno y ahora llegamos a esta zona de zigzag estas S que tiene el circuito aquí ahora llegamos a la parte del primer puente yo creo que hay que tener cuidado en esta curva que me ha pasado antes porque aquí la clave es aguantar un poquito gas y salir fuerte luego aquí me la he comido me la he comido pero la idea ahí es aguantar un poquito en la salida del puente y y buscar fuerte el interior de la pared no sé no sé en qué tiempo se correrá aquí aquí ahora llegamos a la zona del túnel largo y nada pues ahora nos metemos ya directamente en clasificación ¿vale? ahí me he comido un poquito el vértice ya hemos perdido un poquitín de tiempo en la salida pero bueno pues vamos para tomar ya alguna sensación y hemos hecho un 1.346 ¿vale? vamos a salir de aquí ya tenemos ahí una pequeña referencia a ver en qué tiempo estamos ahora salimos de aquí supongo que ahí los coches con los que estaban comparándonos eran también coches de la GT4 ¿no? la verdad la verdad es que este huracán ha tirado ha tirado muy fuerte vale entonces nos vamos a meter ya como digo en faltan ahora mismo 13 minutos para la carrera vamos a meternos aquí vamos a tomar alguna referencia hoy a lo mejor nos cuesta un poquito más por lo que digo porque es un circuito que no tenemos mucho las referencias ni siquiera de carreras reales como digo tú a lo mejor Suzuka nunca has corrido en Suzuka con el GT4 por decirte un ejemplo pero conoces Suzuka lo tienes muy interiorizado este pues sí hombre lo conoces y tal pero no está tan interiorizado ¿vale? pues voy a alquilar que alquilo mira estoy entre el WRX el estiroco y quizá el M4 hostia tío voy a probar el M4 que hace mucho que no corro con BMW y en realidad es una marca que me gusta muchísimo vale aquí se equilibra en rendimientos como ya sabéis venga 12 minutitos ahí para probar un poco a ver claro ahora va a ser seguramente la sensación muy distinta a la que hemos tenido con el está todo quitado ¿no? manual vale control de tracción en uno como siempre vale perfecto vale mira por ahí los tiempos que estamos viendo ya pero fíjate por ejemplo Kike y Nahuaf han marcado 1.34 que es lo que hemos marcado con el huracán es cierto que sin el equilibrio del rendimiento pero bueno vamos allá vamos a ver sí pero por ahí por ahí puede estar el tema ¿no? wow como suena esto vale aquí nos sueltan en la frenada fuerte después de los túneles como suena este M4 me encanta ¿eh? es que igual hay que cambiar de marcha de marcha creo no estoy seguro ahora os lo diré vale vamos a ver la referencia bueno lo que sí hemos tomado alguna referencia aquí se frena casi más en el 100 que en el 150 esto sí entra perfecto yo creo que se puede frenar perfectamente ahí en el 100 aquí es donde hay que aguantar un poquito y ahora gas y apurar ahí yo creo que hay que cambiar un poquito antes de marcha aquí fijaos en cómo no tengo muy claro me he colado un poquito pero bueno está más o menos claro lo único es eso lo único que es un 37 que bueno estamos un poco lejos de los tiempos la verdad pero en fin ya que estamos aquí con este vamos a correr con este o sea a lo mejor hay otros coches que tienen mejor rendimiento esto es que también es el problema cuando hay así varias opciones pues claro a lo mejor te mola un coche pero a lo mejor no es la mejor opción para correr ahora de todas maneras veremos en la carrera cuando nos metamos supongo que ahora podremos ver los tiempos de clasificación y a ver si el M4 es un coche popular o no no lo creo no creo que sea de los más elegidos vamos a intentar cerrar con un buen primer sector está chulo la verdad que el circuito me lo aumentó hemos recortado muchísimo tiempo ahí entonces aquí nos mantenemos aguantamos, aguantamos y ahora gas buscando ese vértice interior del muro del piano todavía podemos recordar podemos bajar a 36 estamos encontrando poco a poco el tiempo ahí en el BMW tenemos muchísimo margen de mejor aquí entre el circuito y tal bueno fíjate es que estamos con los peores tiempos estamos ¿dónde estamos? ¿dónde estoy? no me veo pero yo no aparezco ahí ¿o qué ocurre aquí? ¿dónde estoy? ¿por qué sé que son 16 pilotos? ah, 16 pilotos ¿dónde estoy yo? estoy el último literalmente el último M4, a ver WRX claro WRX es el más popular ¿eh? sí vamos a hacer vamos a hacer lo que podamos claro sí, sí pero estamos muy lejos en tiempos ¿eh? me diría gente ya fíjate de los 5 primeros hay 4 con el WRX entonces eso ya también nos marca un poquito el tema ¿eh? si vemos que la carrera es muy lenta que no tenemos el ritmo porque nos hemos equivocado la elección del coche pues podemos hacer ahora después puedo sí, sí es que estamos últimos pero además podríamos haber con tiempos habríamos estado en en lo en yo creo que con con los tiempos del top 10 top 12 ¿vale? en torno al top 10 yo creo que 36 podríamos haber bajado con algún poquito más de rodaje yo creo que incluso tenemos posibilidades de hacer 36 en carrera pero si vemos que no hay mucha lucha porque a lo mejor realmente el M4 pues es un vehículo que no se utiliza casi pues podemos cortar esto incluso y vamos directamente a otra carrera con el WRX no habría tampoco ningún problema ¿vale? yo voy a intentar hacer el inicio a ver cómo va la cosa si podemos ver una primera vuelta divertida pues eso que nos llevamos y y ya está a lo mejor por rendimiento pues este BMW pues no está ahí nos toca por detrás este chico sanción me he colado un poquito sí, pero por ejemplo ya el grupo de delante ha abierto muchísimo hueco lo que no está ¡Gracias! ¡Atención! Sí, pero parece eso, ¿no? Parece que, fíjate ya, el hueco tremendo que hay. No, pero estamos luchando, pero tampoco tanto, ¿sabéis? O sea... Esto es porque el rendimiento de este coche, pues no está ahí. Creo yo. Bueno, vamos a llegar a la última vuelta. Vamos a dejarla. Ha pasado ahí este chico. Vamos a ir a seis segundos del siguiente, del francés, ¿eh? Sí. No hemos tenido, no hemos tenido el ritmo con este coche. Creo que todavía nos acercamos a este grupo, ¿eh? Mierda, penalización. Y ese también la tendrá, porque se ha ido ahí diez metros fuera. Va, 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 va. Ponce que iba pasadísimo de rosca, Ponce. Voy a cubrir aquí por dentro esta entrada. No sé si le he podido cerrar la puerta. Por una milésima, tío. Por una milésima. He intentado que no hubiera accidente. Estrecharle contra el muro. Bueno, era última vuelta, así que bueno, tampoco había ya más que correr. Una milésima, ¿eh? Al final, bueno, hemos sacado un top nueve. Bueno, una novena posición, un top diez. Con un coche que yo creo que no estaba en el ritmo, ¿eh? O sea, bueno, al final hemos quedado en esta posición simplemente porque no hemos cometido errores. Y los rivales iban como pollo sica. De hecho, hemos empezado la última vuelta, lo habréis visto. A seis segundos del francés este que se llamaba Tu Putu. Tu puta madre, ¿eh? Y estando a seis segundos en paso por meta de la última vuelta, pues al final le hemos adelantado. O sea, que hemos rascado, hemos rascado tremendo aquí. Hemos rascado muy bien. Ahora lo que haré será rápidamente probar... Quedan nueve minutos para la siguiente. Probaré rápido con el WRX. Probamos un poquito. A ver si encontramos algo más. Y a partir de ahí, pues, bueno, buena carrera. No la pondremos entera porque es que no ha habido pelea en muchos momentos. No ha habido pelea. Pero pondremos quizá la salida y la última vuelta. Que es donde ha habido un poquito más de acción. Sobre todo ese final con una milésima, ¿eh? Una milésima. Bueno, pues estamos ya aquí con el WRX, con el Subaru. Me gusta mucho más el sonido del BMW. Pero bueno. Aquí lo importante es si el Subaru este va a ser más rápido. Que quizás sí, ¿eh? Vamos a ver las primeras sensaciones. Buen paso por curva. Es rápido en el paso por curva este, ¿eh? A ver si me ha ido un poquito, pero bueno. Es bastante estable el coche, ¿eh? Me gusta. Me ha ido un poquito largo ahí. Error también. Pero bueno. A ver qué tiempo marcamos teniendo en cuenta que ha habido alguna imprecisión. Claro. Tendremos en cuenta que no ha sido una vuelta limpia. Y a ver qué podemos marcar. No sé si parece rapidillo este coche, ¿eh? Sin hacer nada especial. He frenado un poquito pronto. O sea, no ha sido una vuelta perfecta ni de coña, ¿eh? A ver qué tiempo marcamos. Porque con el M4 íbamos pegándonos con el volante en muchas partes. O sea que... No, esto es mucho más rápido, tíos. 36-0 ahí, pero sin hacer nada, ¿eh? Bueno, pues 15 segundos para empezar. Hemos podido rebajar a 35-3. Tampoco sin ser una vuelta perfecta. Pero con una vuelta un poquito mejor que la que habíamos tenido. Así que bueno, ya con 35 bajos, ya si nos acercamos más a esos tiempos de cabeza. Sin haber hecho tampoco nada especial y todavía teniendo mucho margen de mejora. Pero claro, ya no es lo mismo un 35 que antes pegándonos hostias con el volante que estábamos en un 37, ¿no? Aquí por ejemplo ya partimos P12. Pero yo creo que en una buena vuelta, yo creo que tengo medio segundo en el bolsillo. Ya te metes aquí en estos 34 medios, ¿no? Ya te metes aquí en esta franja de tiempos, claro. Eso ya es otra historia. Eso ya es otro tema. Un 34 bajo me parece un tiempazo. Pero ya un 34-6... Esto ya no me parecen tiempos tan inaccesibles, ¿vale? O sea que... Bien, 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 bien. Podemos pelear bastante más ahora, creo yo, ¿eh? Teniendo en cuenta sobre todo lo que digo. Que tampoco ese 35-3 no ha sido una vuelta perfecta ni muchísimo menos. Pero por lo menos en carrera, en el momento que ocurra algo, ya vamos a estar más cerca de las posiciones de arriba, claro. Claro, claro. O sea, esto ya no es como antes que íbamos a cañón y en la vuelta número 2 o 3 estábamos a 6 segundos del décimo, ¿no? No, no. Esto ya es otra historia, ¿vale? Este coche es más competitivo, por lo menos de forma natural. Otra cosa es que a lo mejor el M4 lo domines mucho y controles un poquito y toques el setup en alguna historia o algo y a lo mejor pues puedas conseguir un rendimiento muy bueno también, ¿no? Pero así de entrada a bote pronto, creo que con esto vamos bastante mejor. Bien, vamos allá. ¡Suerte! De todas maneras, antes hemos hecho una carrera, ¿eh? Saliendo P16 últimos, hemos terminado novenos rascando en todas partes, así que... A ver si aquí podemos hacer también una buena carrera desde P12. Me gusta salir desde atrás, me gustan estas carreras un poco a la remontada, ¿no? Vamos allá, concentración. Cinco vueltas, Deep Forest, circuito legendario de la saga Gran Turismo. Vamos al tema. No, 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 no. Me quedo por ahí ya, hostilidades. Es... No... ahí no sé si me han tocado por detrás lo que ha ocurrido pero vaya locura de salida no más ritmo que este chico menuda apurada de frenada me han tocado por detrás tío que maldita rata joder porque la frenada había sido increíble creo que ha sido el ruso tío que se ha tirado con todo yuri bancos se ha tirado con todo creo que este es el que ha tirado la bomba madre que lo parió tiene un buen ritmo y eso es lo importante récord primer sector cómo te quedas sanción tenemos más ritmo que esta gente pero creo que todos ellos por lo menos de estos tres o cuatro que tenemos por delante me quedo por el interior si a yuri no le importa además se va a comer en el tráfico de este tío maldita rata tío pero cómo puede ser pero cómo puede ser qué demonios es esto nada pues carrera a tomar por culo tíos ya está nos meteremos en la siguiente es que es que es que es increíble tío es increíble es increíble nos ha enganchado por detrás no visto ni siquiera la repetición pero pero eso se nota se nota se nota y encima se desconecta de la sala yuri bancos para mandar los mensajes decirle que es una auténtica basura humana malditos cerdos tío bueno 10 segundos todo lo que pido es que no vuelva a estar yuri bancos en la carrera es todo lo que pido tío porque además lo estaba pensando ya no solamente la bomba que yo creo que ha sido suya la bomba pero es que en la vuelta anterior en la primera vuelta que también ha podido ganar muchas más posiciones está bancos salimos décimos no un décimos he rebajado tres décimas vale me ha dado tres vueltecitas hemos rebajado y tres décimas más menos si ganamos una posición extra pues buena es que digo que la vuelta anterior en la primera que también habíamos hecho una buena salida que veníamos ahí para adelantar varias posiciones también ha tirado la bomba bancos a tirar también la bomba bancos así que bueno vamos allá 35-0 queda un poco igual yo creo que tenemos ritmo para bastante más yo creo que tenemos ritmo para 34 medios seguro visto lo visto además en esta carrera estábamos yendo mucho más fuerte que toda la gente que teníamos delante lo que no me gusta que tenemos delante un francés shun kill por cierto todos los que salimos desde el 7 hasta el 11 estamos cinco coches cinco coches seguidos con el wrx tío bueno vamos allá suerte sobre todo lo que creo que podemos hacer una carrera completa la primera verdad que ha sido completo pero como no ha pasado nada porque vemos con el m4 pues tampoco la habremos visto completa y la anterior pues ya habéis visto lo que ha ocurrido bombazos mortales en la en la frenada después del túnel mira por las tres décimas nos han hecho ganar dos posiciones algo es algo tío suerte vamos allá sobre todo lo que pido es que tengamos una carrera limpia macho una carrera que la gente que vaya un poquito más tranquila porque sobre todo lo que digo en la frenada de la horquilla va todo el mundo muy pasado de rosca mucho típico de gran turismo por otra parte esto pasa en gran turismo 7 pasa en gran turismo sport vamos a ver de 11 toque ahí ya cuidado vamos a ver tranquilo por aquí que no me fío de la mitad de la cuadrilla bajo la tercera hago un interior aquí al francés bonito interior vamos a ver de 11 vamos a ver de 11 vamos a ver de 11 pero no te metas de cualquier manera francés es que sé que son las ratas tío mira que me lo estaba viendo venir dónde vas dónde vas dónde vas tío dónde vas cómo te metes así en la frenada macho y luego cómo haces la curva que se meten rectos por el vértice pero luego cómo giras para adentro se llevan por delante a todo el mundo que hay entre medias tío claro va récord récord primer sector este chico salía el suizo salía tercero estará contento estará calentito récord segundo sector voy a frenar con calma abrimos aquí bien el ángulo salimos rápido de la curva perfecto bien leído bien leído para salir con más velocidad eso es buena buena lectura a ver si podemos tirar detrás de este chico que esté rápido este salía p3 y le han tenido que reventar la carrera por ahí delante a ver si nos podemos enganchar a su estela estamos viendo más rápido que él las cosas como son muy buena carrera de momento aunque haya hay un ruso que lo estoy viendo me fío menos en el de esta gente tío es que son kamikazes puros tío son kamikazes puros la escuela de daniel kiviat abro el ángulo bien igual que antes y salimos más rápido cuidado con este que éste no va a levantar que esté ruso no tengo recurso suficiente vamos a tocar tío me ha tocado un poquito y me ha desestabilizado pero hay que seguir hay que seguir y también ahí le he intentado tirar la pelota pero ese toquecito ya no me ha permitido cuadrar el coche no lo voy a venir no va hay que seguir hay que seguir que la posición es buena la amarilla y la vaca y se junta todo puede haber luchas próxima vuelta es la última la acción la acción el belga este que son más rápidos que él es la quinta posición llegaremos 1.1 se lo podemos recortar hay que hay que hacer una gran última vuelta vamos allá a concentración muy buena esta primera curva muy buena 1.1 se lo podemos recortar vamos allá a concentración tenemos uno detrás también cuidado 1.1 se lo podemos recortar 1.2 se lo podemos recortar un poquito largo ahí un poquito largo ahí espero que no me marque en sanción se ha largado va me la marca me la han marcado tarde que putada bueno hemos sido con todo hemos ido con todo voy a intentar cubrir por dentro aunque me la marca ah cuidado me la sancionan a final de carrera Cuidado, ¿eh? Cuidado que ha hecho un trompo Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Ah, pero no tenemos 0.5 con el polaco, ¿eh? Se ha puesto nervioso el belga, tío Va, sí, bueno, segundito ese, como digo Bueno, P6, no está mal, no está mal, no está mal, tíos No está mal, no está mal Teniendo en cuenta cómo había ido todo Pues por lo menos hemos tenido una carrera limpia Con el chico ruso, ¿qué ha pasado al final? ¿No ha terminado la carrera? ¿Se ha marchado? No, ha seguido corriendo El chico ruso, lo que ha pasado Yo me he metido muy por dentro Muy, muy por dentro He intentado frenar muy tarde Pero es que justo en la frenada el mal ha dado un toquecito Yo creo que a lo mejor no ha sido ni siquiera intencional Porque él estaba cerrando trayectoria Posiblemente Él no ha visto que yo venía por dentro Es lo más probable A lo mejor no ha mirado en el minimapa que yo venía por dentro En el radar Y claro, él ha girado un poco, por así decirlo Como si yo no estuviera Es decir, en lugar de ir él por la línea exterior Ha intentado cortar la pista para meterse por la trazada natural Creo yo que eso es lo que ha pasado Porque esto aquí sobre la marcha es muy difícil realmente saber Pero mi sensación es esa No ha sido intencional por su parte Pero claro, lo que ha ocurrido es que ese pequeño toquecito Y con lo tarde que había frenado yo Claro, ahí con lo tarde que he frenado O lo metes perfecto en trazada O se te va Y lo que ha pasado es que el toquecito ya te desequilibra un poco Y ya no ha habido manera de meterlo en pista Esa es la realidad No había manera de meterlo en pista Pero él ha perdido más que nosotros Porque él ahí va por fuera Y yo aunque he perdido un poco de tiempo Que es verdad que he perdido un poquito de tiempo Hemos perdido una posición o dos Pero hemos podido continuar En... La verdad que la carrera Más allá de ese incidente Que como yo tampoco ha sido tan grave Como algunos de los que hemos visto en el vídeo Pero... A pesar de ese incidente Estábamos haciendo y hemos hecho buena carrera Yo creo que hemos hecho muy buena carrera Sí Y lástima porque Ha habido el momento este Que nos hemos enganchado en la estela Del que ha terminado cuarto Chappie El suizo Que se salía con el tercer mejor tiempo en parrilla Y la vuelta que hemos estado detrás de él Íbamos con más ritmo Es que yo creo que tenemos más margen aquí O sea, yo ya he dicho que Yo creo que aquí posiblemente Habiendo rodado un poquito y tal Nos habríamos metido En 34 medios O incluso bajos Que tampoco es ninguna locura Porque por ejemplo el Poleman Creo que tenía tiempo de pole 1.33.2 Claro que tampoco es ninguna locura Pero vamos que sí Que para estar en 34 Con el WRX Yo creo que sí Que se podría haber estado Sin ningún problema De hecho en carrera Proporcionalmente Hemos hecho tiempos mejores Que gente que salía muy por delante Vamos a hacer aquí Una vueltecita para cerrar A ver En qué tiempo podemos estar Ahora que ya venimos un poco Con la confianza Y que hemos visto que realmente Éramos más rápidos Que mucha gente que iba adelante A ver ahora aquí A ver ahora aquí en una vuelta Ya con Con más confianza Con un poquito más de rodaje Ahí llevamos Llevamos 20 vueltas Como mucho con este coche Ni siquiera 20 No, menos de 20 creo yo Aquí lo acabo ya Levanto un poquito Aquí otro poquito más Bajo a tercera Y ya entramos aquí Muy bien cuadrados En esta curva Aprovechando el límite del muro Aquí levantamos un poquitín Mantenemos gas Aguanto Fondo ahora Para buscar Ese vértice de ahí Esa salida del túnel Levantamos también un poquito Nos mantenemos en cuarta Frenamos Bajamos a tercera Buscamos el vértice Me queda un pelín lejos Pero bueno Habría sido mejor esto De todas maneras Que lo que hemos hecho en carrera Que hemos intentado salir por fuera Para aprovechar al máximo la pista Parecía que no me marcaba en sanción Ha sido como cuando el árbitro pita tarde ¿No? Un poco Sí, sí Pero bueno No sé qué tiempo vamos a hacer Pero vengo bastante cómodo O sea Nos hemos colado un poquitín ahí Un poquitín bastante Hemos perdido medio segundo Teniendo en cuenta Que hemos perdido medio segundo ahí A ver qué tiempo marcamos Porque yo digo Que hemos perdido medio segundo Ahí en esa curva Hemos entrado Muy tarde en el vértice 34-6 Con una mierda De última curva Sí, sí O sea Pero Pero que 34-6 Sin hacer nada Mierda Me ha ido largo ahí ahora Y encima nos marcarán sanción Por límites de pista Creo yo Sí Bueno, ya está En cualquier caso Da lo mismo Si la cuestión aquí era probar un poquito Para cerrar el vídeo Pero que sí Que sí Que aquí estamos Para Aquí estamos Para hacer algo Mucho mejor Así que bueno Espérate que aparco por aquí Que si no el volante Nos va a decir que no Que nada Que espero que os haya gustado Que nos veremos aquí dentro de unos días Con más carreritas Vale Y que nada Que ha sido divertido Dentro de todo Coño Ha sido Ha sido divertido Así que un abrazo Cuidaos Hasta luego